¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya llevamos casi cuatro meses de este 2020 y menudo año, así que vamos a reírnos un poco, vamos a ver las jugadas más graciosas de lo que va de año de jugadores profesionales de CSGO. Así que pronto, disfruten muchísimo del vídeo y vamos a sacarnos unas risas. ¡Let's go! Y vamos a ello, chicos y chicas, vamos a darle caña. En este caso vemos... No el mejor run boost en la historia. Entre el primero que le ha salido y el segundo que ha salido a medias. Bueno, Astralis troleando cuando va a 15-8, la madre que los parió. Tampoco está siendo el mejor año de Astralis, todo hay que decirlo. El 2020 tampoco es el mejor de ellos, ok, si esta es esta que más... ¡No! ¿Guardian? Encima estaba ahí de stunning, pero ¿Guardian? La han boleado, pero... Vuelve tal humo, no he entendido. No sé. Ay, creo que se va a caer el de North, tío. Creo que se va a caer Kiarby. Tres, dos... Uno, cero y medio... Esa es la cara de la decepción, tío. Ese spot es muy traicionero, tío. Como cometas un paso en falso, chavales. Bye, bye. Vale, aquí vemos a Feish ahora. A ver si ganan la ronda. Ahí la ha cagao. Ah, bueno, han ganado la ronda, han ganado la ronda. Dentro del fallo, no se van a cagar en los muertos de Rey. Y a JW, creo que sabe que tiene una a la derecha. Ay, no, ay, no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, ya visteis... No sé si habéis visto Twitter, pero yo he cometido un fail de estos gordos hace poco. Vale. Ay, que se ha pasado. Ay, que se ha pasado. Se ha pasado enfrenada. Intentó un 2A con un Molly, pero se ha ido... Bueno, ahí para que lo sepáis, simplemente quería quemarles. Y que con el daño a bomba explotara. Y aquí. No todo el mundo puede hacer un 2A, por lo que se ve. Hay que entrenar, hay que entrenar esa jugada. Hostia, aún sigo pensando en la de JW, ¿eh? Esa ha sido dolorosa de cojones. Vale. Él lo vendrá a todos los equipos en Counter-Strike. Y ahora tiene que intentar ganar esto para evitar la perdida de la serie. Oh, está volviendo hacia la bomba de A. ¿A es un pay? ¿Qué va a la bomba de E? ¡Pero se ha quedado sin tiempo, Flusha! ¡Nos, no! Bueno, tiene a la izquierda, encima... Pero, ¿qué hace? Bueno, ha sido boom-mich. Boom-mich ahí no sé por qué ha saltado, pero ahí Flusha se le ha ido la olla completamente, ¿eh? Vale. Ok. Vale, ¿la ha visto? Múvete, múvete, múvete. Múvete, múvete. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Es un desastre! ¡Carencia, chicos! ¡Oh, hemos caercia! ¡Oh, hemos caercia! Como decía DJ Mario, tío. ¡Ay, Dios! ¡Es otro otro para el espíritu en el único bomba en Overpass. Eso jodió mucho, que veas un medio pixel y digas, bueno, le tengo, le tengo y la líes. Vale. Ok, Twist. Hay un gap a la derecha. Izquierda, derecha, suya. Oh, está pasando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! 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 ¿Dónde está el confinamiento? ¡El amorcito, tío! Vale. Pensaba que se va a sentir algo así. Ha dropeado en… No, no tiene sentido de esto. Están borrachos los de North. Y siguen. No idea. All right, GG. El de… Oh, no. El de… El… Poincón? ¿Qué estás diciendo? Pero ¿qué está pasando? Oh, esto es embarazante para ellos. Está bien. Están negros en la escala, por favor. ¡Oh! Están mirando. 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 ¿Dónde está la bomba? Que jugada por vosotros consideráis peor. Bueno, la de Gero yo creo, pero… Jesús. Hostia puta, tío. Cómo disfruta viendo esto. Me hace sentir que no soy tan malo, eh. Vale. Ok, sin polis. ¡Oh! 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 ¡Lo ha matado dentro de la vergüenza! ¡Lo ha matado! ¡Está bien! Está bien, le han matado. ¡Jesús! 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 Okay, Flussa. ¡Ay, Flussa! ¡Jesús! 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 Mala venganza, acochillando a medio mundo. Vale, JW. Uy, creía que iba a fallar. Vale. No sé dónde... Ah, que hay un fail aparte de esto. Vale. Ok. Vale, le pillan. Quieren acochillar, tío. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa con tanto acochillar? Pues muy bien. Pues ya estaría, Gabe. Pues ya estaría, chicos. Vale, Pim. Ok. Perfecto. ¿Dónde estás? Estaba tan concentrado en... en T-Spon que ni de coña pensaba que me iban a venir por ahí. Vale, Cristal, ¿no? Vale, bien. Ahí. Ahí. Bueno, han metido la ronda. Cuando haces un fail y metes la ronda, que nadie diga nada. Cuando haces el fail y la cagas y pierdes la ronda, ya ahí puedes cagarte en lo que sea. Vale. No, claro. Claro, SunBody está haciendo todo ahí. Mirad OG, chavales. Mirad OG. Todos detrás de la bomba de B ahora. Un tío ha hecho que rote todo el equipo de OG. Eso no debe pasar en la vida, tío. Eso no debe pasar en la vida. De hecho, es que la debió colear. Solo uno por larga. ¿Pero qué está pasando? ¿Están borrachos o qué? Es que es lo que ha dicho el comentarista. Esto es un matchmaking, pero un poco más difícil. ¿Pero esto qué es? Deben hacer un control de alcoholemia antes de entrar en los partidos. Ahí, ahí, ahí. Que se va a caer. No sé por qué, pero sé que se va a caer este tío. Pues no. Pues nada. Device, es tu turno. Yo el momento es ahí. Se está riendo, se está riendo, se está riendo. Vale, se lo toma bien. No le ha pegado un puñetazo a nada. Ojo, es mucha, eh. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! A ver, Katie. Ahí, lo ha quitado. La jugadora de Mithyx. Muy buena, eh, Katie. Vale, está bien, es una Glock. No, 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 no. Bueno, bueno, Apex. Ya sabemos otra razón por la que se fue Alex. ¿Vale? ¿Se está colando? ¿Se está colando? Está colando. Está colando. Ahí, Tari. ¿Qué ha aparecido en el Rewind? Que esto se como acaba. ¿Qué ha aparecido en el Rewind? Que esto se como acaba. Que Tari que ha aparecido en el Rewind. En qué, en qué, pero ¿por qué? ¿Por qué? Claro, o sea, ¿en qué momento de tu cabeza? ¿En un 2021? Estos de G2 están loquísimos. Bueno, chicos y chicas, lo importante, espero que os haya sacado una sonrisa. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Decidme cuál ha sido para vosotros vuestro clip favorito en los comentarios. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!